Que bien retumba la banda, sigue la gente de fiesta Escucha a la balacero, así la raza festeja Son tus juguetes, las armas y su delirio en la vieja A ley mejor investigan, ya saben de quien se trata O no se tiene esa gente, le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada, porque la prueba no va a dar Astutos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, vale asesino y alegre Así los chiquinarcos, de que las pueden, las pueden ¡Y juro de mes oiga! Al cien disfrutan la vida, sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas, sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas, de sus terrenos marcados También peligran al día, sin descuidar el mercado Costar con la gente de arriba, siempre andan bien preparados Nacieron con valentía, y aparte son estudiados Astutos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que las pueden, las pueden Seguimos avanzando con más, nuevo orden Soy un hombre de negocios, esa es mi profesión Si piensan que soy mañoso, tal vez tengan la razón Soy mañoso para la vida, duele batalla un montón Desde niña me enseñaron, a ser un hombre de honor Siempre he sido muy derecho, honrado y trabajador Es ser hecha de familia, uno pa' delante voy He pasado muy buenos carros, en la ciudad de Tijuana Con mis mejores amigos, y acompañado de damas Festejando con cerveza, con rima y también bucana Aunque me miren callado, muy alegre he de ser Dijo, ya estamos pisteando, arrancamos pa'l taller Pa' que nos toque un ordeño, y una bandita también Quiero que les quede claro, que nos damos con caladas Tengo familia y amigos, en el gobierno hay la maña Que nos dejamos la mano, cuando se revuelve el agua Nunca les quemo cartucho, y tampoco manguereo Mejor me paseo tranquilo, para no andarme escondiendo Este ejemplo de mi hermano, a tu apoyo y respeto Ay, nos miramos mis compas, ya me vine a presentar Ay, nos miramos paseando, pero hoy tengo por ahí en Notay Dígales que vendo carros, si le preguntan por ahí Ay, nos miramos a la vuelta y vuelta compadre Malgoma Penancio, Maljorge Maljona, dice, ah sí A la vuelta y vuelta y vuelta Siempre ando en la violeta Aterrizo en una pista O también ahí en la sierra Federales, huachitos Ámbitos de respeta Cuando yo estaba muy niño Soñaba con la violeta Pero yo era muy pobre No tenía ni bicicleta Ahora me dice el señor Hemos dado muchas vueltas El señor es Sinaloense Muriakán, Muriakán, por la frontera El negocio progresista El negocio progresando Día, día y noche Día y noche, noche y día El negocio progresando El negocio progresando El negocio progresando Reservado, reservado en los negocios A muchos les da la mano La humildad por delante Ya se los he comprobado Las turbinas activadas Voy a seguir trabajando Con valor y con coraje Aquí seguimos al mando El equipo está en el millón Y ahí nos miramos al rato Hay un hombre en la frontera Se sepa donde sea Por donde quiera que él anda Todo siempre lo respetan X le se pesa mucho Por vale que me lo crea Trae su equipo de primera De primera calidad El hombre es muy querido Y le gusta trabajar A lo que indica el compadre Es un compadre más real Se escuchan las aviones Cuando van a aterrizar Porque ahí viene más merca 100% calidad Que el S-18 manda Y aquí se la va a cachar El 30 le avisa al 15 15 al 25 El 10 está en el camino Avísale a 4, 5 4, 4 y el sargento Y estos para cualquier vengo Los que no habían pagado La cuenta ya se ha saldado Efectivos los omegas Todos dejan arreglado Son acción y de peligro Trabajo garantizado Cinco dos es lo más nuevo Para generar billetes En cuanto cruza la ley Los pedidos y los frentes De catorce con su gente Recibiendo a los que lleguen Hay que disfrutar Hay que disfrutar en la vida Y queme tanta explosión El corrido de mi compa La nueva generación También la de la injusticia Que un recuerdo me dejó Chiquiliro Dice así Echando un ritmo en canto de aguacate Y de postre ferreros chocolates Tatico y me amañeco con mis cuates Pero bien pila siempre con el jale Por ella es mi voz Mi nombre loco mejor se lo digo Pero para todos mis amigos Oye Chiquiliro Soy de Tijuana Es la frontera Allá me tocó Ver la luz primera Desde un mes Estudia para Las Vegas Pero aprendí que no hay carrera Para el que la mueve Acuya cancha y diste muy breve Yo soy el rápido Y mi clave es el 09 Para el lato Come chingos los rufles Para el servicio Listo y bien horribles Cuando el equipo No traigo aprendices De la moto Tras de los tapices De las drogas Y para que cheguen Come chingos las cosas Traigo el respaldo En archivo Doy nomas Para las cocas Cruces muy bien Los sueños son amigas Para las Vegas Y las bebidas Las bebidas Siempre son bienvenidas Hago roncura Y disfruto la vida Cuando hay chanza Y aunque me han checado Algunas franzas Yo nada más Alineo Son quienes se pasan De lanza Con super chargers Y más descruzados Traigo los carros Muy bien arreglados En mi tambama Y vuelo acelerado La buque lógica Y un sonreloj Que traigo en mano Agradecido con los dos hermanos También en un higiene Con las órdenes Del pano Recuerdos que daron en la banqueta Cuando hacía trucos En la patineta Y con gato Un fútbol Un fútbol Y con chavarrendas Ay no guachas No voy a hacer maleta Me retiro Para los dos De esta y dejo el saludo En las tacomas Patrullas en Juliaca Los miro Prendió la mecha Soltó el talento Desde pequeño Lo sigue haciendo Sigue creciendo Y en pocos años Ese era el viejo Y no por lo viejo Así le decía en M6 Que fue su padre Inalcanzable Fue su memoria Yo se los digo Él fue su padre Y él es mi amigo Afasionado Por las mujeres Este es oficio Pero muy sano El de Raulillo El mini seis Por fuera manso Y por dentro grabó Y jálese con Pedwin Por lo nuevo Repariente Tomás uno Yo traigo plebes Pa' no andar solo No es que le saquen Si llaman pero Es que me aburro Y si nos vamos No me voy solo Será mi modo Ya me muero Que sea peleando Como mi padre De original No fue pirata Se llevó al otro Pues él pensaba Que no atoraba En el ejemplo A mucha gente Que la lloró En sus problemas Ya me miran A mí en la calle Tengo problemas Luego se acercan Al que doy Seguimos avanzando Con más esta noche En la fiesta privada Directamente desde Tijuana Me gusta vivirlo en La mujer es mi delirio Las parrandas En exceso Y los carros deportivos En bucanas La lavada Y escuchar La música en vivo Soy buscado Por las leyes En diferentes países Aventuras Con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Enemigos Tengo algunos Pero no Me dan cuidar Porque amigos Tengo muchos Gente grande A mi lado Y en las broncas En los oscuros Que la polla No ha faltado Sinaloa Es mi estado Pero vivo Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar Al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar Y burlar Y burlar A los caballos Siempre ha sido Mi deporte Y me ha faltado Y me ha faltado Y me ha faltado Y me ha faltado Ay los dejo, me despido, tengo clientes que me esperan Vida recia es mi camino, hasta el día que me muero Hay billetes, hay peligro, usted sabe si le entra Como tormentas, salen tornados, suelo nobrado Que apretó el rayo, se va a fiestar, un norteño va a sonar Y al hecho el grito a los camaradas, se encuentra alegre con su plebada Así le gusta andar La vida recia es mi del jefe, para bailarla como una plebe Es su canción, esta noche abre el cerrón Mi camino buena, whisky con agua, para los chacas Más pura lavada, para el aliviador Pero estamos aquí, dijo el compa junior Llegó el comandante, el tío sigue en uno Y empezó a vistear, en el Ramírez, en el Ramírez, en el Chárez Tocando en vivo, no hay quien los pare, dos o tres días nomás Llegó el pantera, con papo junior, no voy a hablar, quién sabe qué rollo ¿Qué le pasó? Solo vi que suspiró Viene el machito, también del macho, con más borritas, pa' los muchachos El viejo ya empezó Por Goya canta, viene en Tijuana, tranquilamente con caravana Lo voy a pasear, sabe muy bien disfrutar Recién llegado, del otro lado, llegó el marino y viene cuacado Y esto hay que festejar Si no invitar, mi compadre super El Beto anda alerta, pa' lo que se ocupe Listo pa' brincar, trajos y rayos, pa' por un lado Todo el perímetro asegurado, los leves ya se van ¡Vala como junior! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, cinta! Desde el filo de la sierra Tiene la historia que traigo Que por esas tierras, saltando la fiera Entre aquellos pinos altos Deja ser y anda la vea Si un poco va a vira, aguanta Trae la vida, ya que el viejo no se deja No andan cazando venados Es hombre de guerra, pero no es cualquiera Es el uno de los caros Trenpesta seca la gloria Pero le sobran chorros Salvada memoria De su trayectoria De su riego formaba arroyos Nadie superó su historia Que el galluqui le hace el pollo Palabra de sobra Cono sin pistola Le hace entender a su modo Y si algo se apura Tu gente le apoya La fajarón no está solo Se divisa el morro lleno Toma chequen quien lo carga Ganó pa'l tendero Pa' cuidarse el cuero Pregúntenselo a Chihuahua El pasado trae recuerdos Las adeguadas, la cara, la perla Su reino de los hinchos dueños Y todas sus rancheradas De todo su imperio Las riendas volvieron A las manos adecuadas Muchos amigos se fueron A otro le soltó la mano Perdió mucho tiempo De joven a viejo Y muy poco le quedaron Sigue vigente el respeto El cuento no se ha acabado Arrojó el cerco Un corte parejo El palo no se ha secado De liebre a conejo Y con un despejo Logran imitar a Caro Oh-oh-ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. Voy pa' delante y no miro atrás y trabajando desde morro logro de todo lo que tengo. Seguí los pasos de mi papá, gracias a Dios por eso estoy donde me encuentro. Un buen camino siempre llevé y por la vida siempre firme también hecha esos chingazos. Aunque difícil hoy lo logré y muy a gusto y me la paso disfrutando. Mil bendiciones me ha dado Dios y lo primero en esta vida siempre va a ser mi familia. Les agradezco todo el amor, mi gran tesoro, mi mujer, también mi hija. Por ellas daría mi vida. Doy paso firme y a trabajar entrego todo y es por eso que yo tengo lo que tengo. Persona humilde como mi papá, solo 21 y hoy disfruto lo que quiero. Fue Matamoros, donde nací, crucé la línea divisoria donde tengo mi negocio. Siempre de frente, atrás no vi. La dinastía González siempre va con todo. No ha sido fácil, mano rajé y ahora disfruto con mi gente por todito que yo tengo. Me doy mi lujo, me doy mi lujo, pa' pa' eso es. Y mi familia siempre va a ser lo primero. A mí me dicen el chico. No, 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 no. No, 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 no. Una bolsa de perico, dos ochos de mota, los pelos disting. Un amor largo, cuidado, un cabello rizado y ojos colorados. He corrido que yo canto y un disparo mafioso es para un marihuana. Masterjón favoritos, a pister bocaritas y un cuadro lavado. Lentes y blondes, una pipa, papel de tortillas también a rolar Andar arriba es su estilo, lo que le fascina es sentar marihuana Desde que tenía quince años le subió un avión, él no se ha bajado Andar arriba es su estilo, nunca lo confundan, le dicen el amo Índica, crónica, activa, no se da de grande, el estrés le ha pegado Más en un pan, ahora al tiro, si ya anda cansado, un toque de la jay Un toque con mis hermanos, la rata y rabano, churín, diraguadón Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado No me critiquen mi vida Habla porque miras mis ojos cerrar Aquí tienes un amigo, si quieres un toque aquí traigo y quemar No me fico en pequeñece, yo sigo mi vida fumando y loqueando Saca tu voz como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya tomo marihuana, ya no se lo que hago Chindo ya viene llegando, trae cucha en sus manos, mejor lo esperamos No soy mafioso, ni grande, no me ando escondiendo donde quiera y ando Dibiriguan y el borrego, los fans que yo tengo, me dicen el afro Aぶ, Liguelan Abre, el borrego, los fans que yo tengo, me despido, ya no se lo que hago Me gusta el avión, el cigarrito que me acabo de fumar Pura cuchita la que me gusta aportar Pues sin semilla no batallo pa' forjar Me gusta escuchar, musiquita para ponerme relax Un bocaso pero que este sea de wax Para del avión ya no poder bajar Una suña helada, así se la navega la plebada Un saludo para toda la malada Que se la lleva picando ya en la vaca Uno personal pa' que pegue macizo Así le digo a los plebés Y que saquen pero que sea de la buena Para todos andar alegres Y de nuevo canta Globo Tomás Que se la lleva picando ya en la vaca Y que se la lleva picando ya en la vaca Y que se la lleva picando ya en la vaca Unas plebés y la banda por un lado Chaño rubio también les está tocando La llevo calmado por las calles y siempre me verán subiendo En la mochila en la mochila en la vaca Y que se la lleva picando ya en la vaca Uno personal pa' que pegue macizo Así le digo a los plebés Y que saquen pero que sea de la buena Para todos andar alegres